Sí, la verdad que sí, la verdad por cómo se dio el trámite del partido y el esfuerzo que habíamos hecho con un hombre menos casi todo el partido que se nos escapa el último, la verdad es una amargura terrible. Pero bueno, la serie está abierta, la llave está abierta, queda un partido, quedan 90 minutos y bueno, trataremos de ir a ganar la llave de Río Cuarto. Bueno, seguramente van a ser como el resto del campeonato, de visitante también salir a buscar el partido. Sí, 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 porque el rival te exige eso, te exige correr, mucha intensidad y bueno, la verdad que hoy el partido fue así, cuando nos quedamos con un hombre menos, obvio que nos íbamos a replegar un poco, lo tuvimos en una contra, un tiro en el travesaño, pero bueno, creo que nos queda la amargura porque faltaba muy poquito para terminar el partido. Bueno, pierden a un jugador por expulsión, pero bueno, recuperan otro que también había sido expulsado, así que más o menos llegan armaditos. Sí, sí, bueno, vamos a perder a Curita, que bueno, que fue expulsado hoy, pero vuelve Román. Así que bueno, estamos armados, creo que va a volver el Piti también, entonces creo que vamos bien para Río Cuarto y la llave está abierta porque estamos empatados. ¿Cómo están en lo físico? Bien, bien, la verdad que bien, que creo que el mayor miedo nuestro era hoy, después de lo que había, por lo que había pasado, ¿no? Por el campeonato que habíamos logrado y bueno, pero creo que hoy se vio que corrimos los 90 minutos, que no terminamos calambrados y bueno, eso es lo importante. Bueno, a levantar el ánimo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, creo que recién entré al vestuario, obviamente que está ya ese ánimo bajo, pero bueno, ya mañana pensaremos en el partido, que por lo que dicen se va a jugar el viernes, así que nos quedan pocos días para trabajar y bueno, es el último partido del año, te da un título, así que vamos a ir con todo a Río Cuarto.